En el último prestatal de voleibol de este 2015, platicamos con Carolina Olmos Rivera, presidente de la Asociación de Voleibol de Oaxaca, quien nos comentó del objetivo para este último prestatal y cómo se estará sacando a los ganadores. Nosotros tenemos tres prestatales en el año, este es el último, es con el objetivo de la Olimpiada Nacional 2016, pero incluimos las categorías menores para tener jóvenes o niños con qué surtir a las selecciones grandes. Yo tomo en cuenta los tres pres, el que fue en Loma Bonita, el que fue en Juchitán y este de acá y el que haya hecho más puntos, a lo mejor gana acá, pero si él perdió en Loma y perdió en Juchitán, pues obviamente el que haga más puntos es el que se le premia. Yo los premio con balones, con balones Molten, de primera calidad que se lleva, un balón cuesta 1.200 pesos, eso es lo que se llevan tanto las categorías grandes como los chiquitos que ven que están jugando ahorita. Carolina Olmos también habló de la etapa municipal de la Olimpiada 2016, la cual estará arrancando hasta el próximo mes de enero. El voleibol se va a jugar 16 y 17 de enero, el voleibol de sala y 18 y 19 el voleibol de playa. Nosotros le pedimos al municipio que lo cambiara precisamente porque ya teníamos desde hace dos meses agendado el pre nacional o el pre estatal y te ves a muchos equipos, entonces era difícil dónde los metemos. Y con la buena relación entre el municipio y el gobierno del estado no hubo ningún problema y como el voleibol es el deporte conjunto, el único deporte conjunto que le ha dado medallas a Oaxaca, pues casi siempre ceden a mis peticiones, a mi situación. Entonces casi en todo el estado, a excepción de algunos lugares, vamos a empezar prácticamente en enero la etapa municipal, posteriormente el regional, el estatal va a ser hasta marzo en Guaguapan de León, o sea que sí tenemos un buen tiempo para prepararnos bien en todos los municipios. Mira, vamos, nosotros hacemos un municipal regional porque de la región participan muy poquitos, ¿no? O sea, Chila, algunos Cimatlán en una categoría y a lo mejor otra por ahí que se pierda, ¿no? No, Cotlán en una y ya. Entonces, y como no es mucho, como nos quitaron una categoría, pues tratamos de que se hiciera un poquito más grande. Yo no sé, la verdad, ojalá, ojalá entre las dos ramas fueran 30 equipos, sería un buen número, pero no lo sé. Por último, la presidenta de esta disciplina agradeció a los medios de comunicación por la difusión del voleibol. No, agradecerle a los medios la diferencia que siempre tienen para este deporte, ¿no? Este, medio controvertido por su dirigente, pero yo trabajo con todas las ganas del mundo. Y estoy muy contenta, esto me hace pensar que vamos en buen camino, es un proyecto mío y yo creo que se va dando. Con imágenes de Víctor Uvenses, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.